Es la naturaleza que se enseña la sinceridad La lluvia empieza, cae, cae, cae Sus ojos no reflejan, tristeza y una cruda realidad La vida está afuera, oh no, no, no dejes de brillar Me siento raro por mirar lo que he logrado Es tan necedad que dentro de mi se ha clavado Escribí la historia en un salón de secundaria Aún no hay victoria, pero si una lucha diaria Escogí el camino duro, no me gusta la rutina Lucho por mi sueño, no puedo estar en la oficina Tal vez no hago mil cosas, pero siempre a mi manera Salgo vencedor de cualquier jodida guerra Es la vida loca, la que me tocó vivir Muchos años llevo en esto y así he de morir Playeras largas, los tenis siempre blancos El pump up de la música siempre retumbando Malas rachas tengo, pero con un beat Desahogo el sentimiento al estilo free No teníamos nada, empezamos desde abajo Pero siempre verdaderos y con la cara en alto No pares solo, empieza Piensa que esto no va a llegar La vida tiene un sentido del camino Que solo tú elegirás Déjate llevar Que todo sea natural Déjate llevar Por la música de ella Por la música de ella 3D chomp Just a true song Just a man Déjate llevar Que todo sea natural Natural Déjate llevar Déjate llevar Por la música de ella Déjate llevar Que todo sea natural Oye Déjate llevar Por la música de ella Just a man Just a man Ja, man Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, 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 yo Gracias por ver el video.